Hola, bienvenidos a todos, aquí Amilcar. Hoy vamos a hacer el set review de las cartas blancas, de la nueva ampliación, la marcha de las máquinas. Y empezamos con esta carta mítica, el Fnorn, que tiene vigilancia, es legendaria. La mítica es esta que da tanta rabia cuando te la bajan y todos tus bichos pierden menos dos menos dos, a ver a qué hace esta. Siempre que una fuente que un oponente controla haga daño a un permanente que tú controlas, este controlador pierde dos vidas a menos que pague uno. Vale, pues no está mal la habilidad, cuatro manas, sacrificas tres otras criaturas, la exilias y la devuelves transformada bajo el control de su propietario. Lo activas solo como conjuro. Bueno, esta habilidad es más complicado que la hagas, pero puedes jugar tokens para sacrificar, ¿no? A ver, se vuelve esta carta que es una saga. Primer capítulo y Incubate 2. Ah, sí, las nuevas habilidades. Incubate es que pones una ficha, te puedes pagar dos manas y después se vuelve una criatura igual al nombre de Incubate. O sea, se volverán dos dos. Incubate 2. Incubate 2. Five times. Hostia. Cinco veces. Luego lo de la transformas todas y después la transformas todo en tokens o ya tendrás cinco dos dos. En el segundo capítulo las criaturas que tú controlas ganan más uno, más uno y ganan doble strike hasta final de turno. O sea, habrás ganado y reganado la partida, supongo. Y después destruyes todos los otros permanentes. Efecto por artefactos, tierras. Y pirexianos, como son los tokens que has puesto. Exilia. Argent teachings. Y los devuelves. Y vuelve esta carta. Pues si no, o sea, esto seguramente ya habrás ganado la partida. A ver, esta carta, por la primera habilidad, creo que es una bomba. A ver, a ver. La siguiente carta que tenemos aquí es el arcángel este. Arcángel. Y mola un montón, ¿no? Es un planeswalker. Es Elspef. Elspef era un arcángel. Bueno, pues mira, arcángel Elspef por cuatro humanas. La primera, más uno, y creas dos soldados con lifelink. O sea, es buenísimo, seguro que esta carta es buenísima, que es una bomba. En el menos dos, pones dos contadores, más uno, más uno, sobre target feature. ¿Se vuelve un ángel? ¿Qué me estás explicando? Además de, o sea, transformas uno de tus tokens con lifelink en un ángel 3-3, si quieres. Bueno, está muy bien. Y después, que he tardado tres turnos en hacerse, devuelves todas las nonlan... todas las... los permanentes que no sean tierras, de coste tres o menos, de tu cementerio al juego. Pues esta carta es una bomba, claramente. Creo que este set será de bombas, que vamos a flipar. Al menos en estándar, y muchas se podrán aprovechar en formato histórico, o... Puedes saber, a ver a este. ¿Este tiene prowess? Es Monastery Mentor, con otro dibujo. Vale, vale. Pues esta es la mítica carta, que es buenísima, que es una bomba, ya... que pone tokens, se hinchan los tokens y pierdes. Lo hace matar el turno en que entra el juego. A lo mejor en estándar no es tan bueno, pero en otros formatos ha demostrado ser increíble, incluso. En Legacy o así, no sea... es la hostia, esta carta. Y la quedo probada en mi baraja de tokens. A ver, a la siguiente. Progenitor Xer, uno blanco y doble X. Cuando el progenitor Xer entre en el juego, incubate tres XBFs. O sea, por tres, por tres incubas tres. Pones, o sea, incubate, creas un token, con tres más uno más uno contadores y se transformará pagando dos. A ver, a esto. Transforma... Pues esto no lo veo claro. Esto yo creo que es una mierda. A ver, pasemos a la siguiente. A ver, a esto de verlo lo de canto es un poco raro, ¿no? A ver, si se puede hacer algo. A ver. A ver, blanco. Blanco. Esta. Bueno, pues la vamos a ver así. Así. Con otras. Con otras se puede. Con esta no se puede. Pues esta. A ver, a estas son las nuevas cartas. Mira, me voy a saltar de momento. Me voy a buscar la siguiente. ¿Qué es esta? Y aquí se ve bien. Vale. Esta carta me encanta. Ya digo que es una bomba. Bueno, esto me lo tuvo que explicar el argentino. Es el youtuber argentino que lo explica todo también. Me gustó mucho la carta. A ver, esto es esta carta. Me encanta el tesaurus esto. Es el... Esto, el Elite Spellbinder este. Tienen un efecto parecido. Bueno, les voy a explicar las nuevas cartas. Son batallas, ¿vale? Las batallas estas. Tú las juegas, se las pasas al rival y luego las puedes atacar como si fueran un Planeswalker del rival y si se las revientas, entran en juego bajo la carta esta que tenemos a la derecha. O sea, te interesa normalmente destruirlas de alguna manera o jugar bichos o algo. Entonces, ¿qué hace esta carta? Solo vale dos manas. Cuando la invasión esta entra en el juego, miras la mano del oponente, puedes exilar una carta que no sea de tierra de ahí y mientras permanece exiliada, puedes jugarla. Bueno, puede jugarla. Y le cuesta dos más de activar. O sea, la habilidad que hacía el Spellbinder. Y cuando la giras, cuando la atacas y la giras, al principio de tu fase final pones un contador más uno, más uno sobre cada criatura que atacó este turno. Es muy bueno esto. Y si lo sacrificas, criaturas que tú controles ganan X-Proof, Indestructible. Además, defensa contra iras por si esto no te había servido para quitarle la ira de la mano. Bueno, o sea, la hostia de esta carta es una bomba. ¿Verdad? Vamos a ver. La invasión. Esta carta. Cuando la invasión... Cuando la invasión... Que la miro de canto. Cuando la invasión de Feroz entré en juego. Busca un 4-4 en tu biblioteca. A ver. Ah, no. Me estoy confundiendo. Busca en tu biblioteca por un aura, dios o un semidios. La revelas y la pones en tu mano. Después... Barajas. Bueno, pues... Es como un 2 por 1. Y el 4-4 sería interesante ver lo que hace. Está incompleto. Ya nos enteraremos en el futuro. Ya lo explicaré en el siguiente vídeo. Esto sí. O a lo mejor lo cuelgo y lo pongo en la última carta. A ver. Samfall. Samfall. ¿Qué hace esto? Exil... A ver, a por fin comanás. Rara. Exilia todas las criaturas. Incubate X. Donde X es el número de criaturas. ¡Eh! Esto es una bomba. Vale que vale 5. Normalmente las iras valen 4. Pero exiliar es increíble. Es increíble exiliar. Esto debe ser la nueva ira para los mazos de control. Muy bien. Esto es una bomba. Molto bene. A ver, a este. El... Das Legion Duelist. Hostia, me ponen a esta carta. Esto me gusta. Si este es el ejemplo, imagínate cómo debe ser la carta. A ver, a ver. Vigilancia. Cuando uno o más contadores han puesto sobre esta carta, robas carta. Solo una F por turno. Bueno, lástima. Solo una F. Sí, es muy bueno. Todas estas cartas que robas carta es bueno. No se sale de madre. Como su hermana. Pero bueno, es una bomba. Esta carta es claramente una bomba. A ver a esta carta. Hello. Bueno, la miro así. A ver. El del Deos. O sea, esta carta debe ser primo del que se iba a buscar bichos. O sea, debe hacer algo parecido. Vale, 5 manas con Vogue. Es una habilidad brutal. Te permite jugar tus hechifos a menor coste girando criaturas. Incluso puedes pagarte mana blanco si tienes criaturas blancas. Y va muy bien con criaturas con vigilancia. A ver. Cuando esta carta entre en el campo de batalla, miras 6 cartas. Puedes revelar 2 criaturas. Coste X o menos de ellas. Donde X es el número de criaturas que convocaron con que convocaste. O sea, vale. Esta carta es una bomba. Es muy bueno. Creo que muchas cartas eran bombas. Esta ampliación está siendo brutal. A ver si la podemos aprovechar para formatos más antiguos. No solo estándar. A ver. Esta carta. Cuando el guardián entra en el campo de batalla, exilia otra criatura o artefacto que tú controles. La devuelves al campo de batalla bajo el controlador al principio de la fase final. Esta va muy bien con blinqueos. Un 3-3 volador. Ángel por 3. Es buenísima. Es una bomba. Y pueden haber muchos combos así raros de estos. Sí, es bomba. A ver esto. No me deja clicarla. Perfecto. Pues así con las sagas estaremos... A ver, voy a intentar ponerlas al final. Y voy a intentar corregir eso. De momento... Mira, esta sí que me la deja clicar. ¿Esta sí? ¿Esta le gusta? Ah, estas le gustan. Estas le gustan. Y esta... Ahora... ¿Te gusta? No. ¿Esta le gusta? Esta no le gusta. Vale. Bueno. Pues a ver. Mira, el... El... El Boon Brinder este. Valkyria. Suena bien. 5-4-4. Uy, uy, uy. Que esto es un poco debilucho. Backup. ¿Qué es esto? Cuando esta criatura entra en el campo de batalla, pone un contador más uno, más uno. Sobre... Carjet Gritch. O sea, sobre la criatura objetivo. Y si... Si es otra criatura, gana el siguiente texto. Y es un Vaneslayer Angel. Es una bomba. Esto es una bomba. Todo es una bomba aquí. Y que te ponen al Vaneslayer Angel y a Lyra como ejemplo. Sí, sí, sí. Esto es una bomba. Vale, perfecto. Creo que voy a tener que craftear muchas cartas o... O comprar muchos sobres de esta ampliación. A ver, tenemos aquí... A Elliot. Elliot. Que seguramente será una bomba también. A ver, cuando Elliot entra en el campo de batalla, devuelves un encantamiento... Que nos un dios de tu cementerio a tu mano. O sea, es un 2x1. Lo transformas con maná pirexiano que puedes pagar dos vidas y tres. Lo transformas. A ver. Y se vuelve este Elliot. Que es súper feo. Bueno, el dibujo... Creo que es horrible. Pero bueno. Sobre gustos no hay nada escrito. Tú puedes castear. Es como si tuvieran... O sea, tus hechifos tienen flash. Buena habilidad. Y hechifos... Cuestan uno más. De uno menos de castear por cada carta que tus oponentes han robado este turno. Una especie de... De control, pero con encantamientos. Pero eso es muy raro. Es muy raro porque es que se contradice un poco con la carta. Creo que es una bomba igualmente porque es un 2x1. Aunque es un poco débil porque este no es indestructible como su hermano Elliot. Y la otra habilidad... Y la otra habilidad... No sé cómo lo vas a aprovechar. Creo que es bomba igual. Pero la transformación no sé cómo la vas a aprovechar porque te interesa jugar... Me encantan. ¿Es con fly? No sé. No sé cómo lo vas a aprovechar esto. Creo que es una bomba. No sé si verá juego, pero... Bomba. A ver. Siguiente. Siguiente. Y ya estamos con... Infrecuentes. Además de... Vale. Bueno. Pues hasta aquí el set review este. Y a ver a... A ver a cómo están las comunes infrecuentes. Pero este ya será otro vídeo. Vaya bien.